La Ola de Asesinatos La Ola de Asesinatos Tú encendías la televisión Y lo primero que veías Era noticias de matavillitas 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 Era una psicosis espantosa No platiques con nadie No le abras a nadie En casi ocho años Cuarenta y ocho ancianas murieron Hay un asesinato Y hablan más de cómo mataron A decir quién era esa persona Y las víctimas, ¿qué? ¿Se siguieron cometiendo Homicidios de ancianas? Y digo que había imitadores Y decíamos ¿Pues cuántos son? ¿Quién es entonces Quien está cometiendo Estos delitos?